¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela, de nuevo con todos ustedes, un poco ausente los últimos días. Hay dos informaciones importantes que quiero compartir para todos ustedes. Y les quiero hacer ver, o ustedes podrán ver, cómo en Venezuela la división entre opositores y chavistas está causando estragos en los medios de comunicación que desde hace años, como ustedes saben, han tomado partida política hacia un bando o hacia otro. Es el caso de la clarinetista, Karen Palacios. Karen Palacios está presa desde hace cerca de dos meses. Ella pertenece a la Filarmónica de Venezuela. Estuvo tres meses ligada a la Filarmónica y cuando fue a firmar su contrato, le dijeron que por sus posiciones políticas no se lo daría. Le estoy presentando en esta oportunidad la versión opositora. Luego le vamos a presentar la versión chavista y ustedes sacarán sus conclusiones y yo haré una reflexión al final. Karen fue apresada por el servicio de contraespionaje llamado Dijecin aquí en Venezuela, llevada a los sótanos de la Dijecin, investigada, y en 44 días no la han encarcelado, más casi dos meses, pese a tener boleta de escarcelación. La madre de Karen dice que ella es asmática y sufre depresión. Y Karen dice que está presa porque se expresó contra Nicolás Maduro. Dijo que firmó contra Nicolás Maduro antes de que la Filarmónica le ofreciera el contrato para tocar el primer clarinete por tres meses. En su cuenta de Twitter Karen Palacios escribió Solo espero que las nuevas personas que llamen y les ofrezcan ese contrato les sean honestas y les digan que no pueden haber firmado ni votado en contra de este gobierno usurpador para que el ministro no los vete como hicieron conmigo. Cuatro días después de esta publicación la ejecutante fue detenida. Esto lo dice la mayoría de los medios de comunicación del lado opositor te cuentan una sola cara de este suceso. ¿Y por qué Karen es importante? Porque es importante así como los más de 40 mil presos que hay en Venezuela. Es importante porque es utilizada como bandera política para determinados fines mediáticos y políticos. La abogada de Karen fue entrevistada recientemente por César Miguel Rondón. Vamos a escucharla. Efectivamente Karen está presa, está depresiva, le dieron una boleta de escarcelación y no se ha cumplido. ¿Se les están violando sus derechos humanos? Eso dice la prensa ligada al sector oposición que han utilizado la bandera de Karen con fines políticos. Esa es la versión. Está siendo torturada psicológicamente. Ahora, es importante entonces saber la otra cara de la moneda, la otra versión de Karen. Y aquí les tenemos. Hemos buscado en distintos portales y no es fácil conseguir la otra versión. Vamos a conseguirla. Y lo hace la tabla, que es un portal ligada a la gente del chavismo, especializada en la consecución de data, del Big Data, en las redes sociales. Y la tabla dice que Karen no está presa por sus expresiones políticas en la filarmónica, sino que Karen instigó el asesinato del presidente Maduro, así como de 10 guardias nacionales. Karen dijo lo siguiente, el día primero de mayo de 2019. Aquí están los captures del tuit o los tuits de la joven clarimetista. Dijo lo siguiente, acuérdense que el primero de mayo estábamos en pleno golpe de estado. El día 30 de abril se dio un golpe de estado y siguió prácticamente con ejecuciones y con investigaciones y con detenciones el primero de mayo. Ese día Karen lanza una serie de tweets y dice lo siguiente, me haría feliz que mataran a Maduro y que esto será hasta que nos arrechemos entre 100, matemos a unos 10 guardias. Aquí están los mensajes de Karen. Tengo días sin dormir porque de verdad espero leer en una noche de insomnio que Maduro huyó, que lo mataron, que lo apresaron o cualquier vaina que me haga feliz. Esta vaina se hará hasta el día en que nos arrechemos y entre 100 matemos a uno. Es decir, una joven de 18 años utilizando este tipo de lenguaje, efectivamente entonces no hay dudas que el país está enfermo. El país está enfermo y está enfermo de política, está enfermo de odio, está enfermo de sentimientos encontrados. Y nosotros hemos hecho campaña en este medio para que efectivamente la gente opositora y chavista regule, autorregule su lenguaje. Porque no puede ser que entre los venezolanos tengamos tanta carga de odio que salgamos a la calle es envenenados y mostrando el odio no solo en Venezuela, sino fuera de nuestro contexto. Y por qué sucede esto, porque tenemos más de 10 o 15 años atravesados por redes sociales, por medios de comunicación que se pasaron a un bando y a otro. Y han dejado de cumplir su papel, de motorizar la verdad, de buscar el equilibrio, de hablar siempre con la verdad. Y esos medios, esos portales, esos periodistas, esos analistas simplemente dan una sola cara de la moneda. Y por supuesto, tú que estás allí escuchando, viendo, leyendo esos medios de comunicación, que confías en ello, porque crees que el periodismo aquí en Venezuela obedece a cánones éticas, éticos y profesionales, confías en esa parte de la información y la crees verdad. Y yo te digo lo siguiente, no creas lo que te dicen los medios en Venezuela. La mayoría de las informaciones vienen trucadas, vienen envenenadas, vienen falseadas, vienen solamente con un color hacia un lado o hacia otro, instigan al odio, instigan a la separación. Y lo menos que te hablan es la verdad. Te dan cualquier cantidad de datos e información que logre corroborar lo que ellos necesitan que tú consumas para que alimentar el veneno, la droga que te están inyectando a diario por las redes sociales. Eso es lo que está pasando, que muchos jóvenes y esto de Karen es una expresión de cantidades que si tú colocas en las redes sociales asesinato, maduro, chave, chavista, colectivo, asesinato, oposición, esto, lo otro, te conseguirás con cualquier cantidad de elementos enfermizos que terminan contaminándote al más pintado. Bueno, si han contaminado a una gran cantidad de periodistas que se han metido o al lado chavista o al lado opositor en defensa para estar defendiendo un bando u otro, así hagan lo que hagan lo que hagan cualquier bando, así violen lo que tengan que violar, así sean los más corruptos, así sea lo que sea. Yo lo defiendo con los ojos cerrados y de manera automática, porque hemos perdido parte de la conciencia y del raciocinio por esta cantidad de venenos consumidos a diario de un lado o de otro. Y Karen probablemente que no se le tache a sus posiciones políticas, pero que se exprese con este tipo de lenguaje es porque hay efectivamente una situación relevante. Ahora, nosotros aquí en el caso de Karen te estamos mostrando las dos verdades. Lo que sí no puede decir el gobierno es que esa situación de Karen se mantenga todavía, porque si ya un tribunal decidió que se debe presentar cada 30 días como medida cautelar, ¿por qué está presa? ¿Por qué? Si ya el tribunal decidió, ¿por qué los servicios de contraespionaje van por encima de los tribunales en Venezuela? Y eso está pasando no solamente con Karen, está pasando con muchos venezolanos que por problemas judiciales terminan años difiriéndose las audiencias en más de 20, 30, 40, 50 veces y allí pasan el tiempo en una cárcel cuando han debido salir por medidas cautelares o de cualquier tipo. Entonces eso se tiene que corregir en Venezuela y el gobierno de Maduro tiene que hacer lo que deba hacer y las instituciones, si es que verdad funcionan, tienen que corregir lo más pronto posible porque odio no se combate con más odio, con más violencia. Y ahí nosotros llamamos a los padres y representantes de jóvenes, tengan cuidado con el uso que le dan a las redes sociales, tengan mucho cuidado. Las redes sociales es la peor arma que se ha creado en los últimos años en la humanidad y dependiendo en las manos que cae puede ser utilizada para bien o para mal. Así que mucho cuidado con lo que se expresan porque aquí en Venezuela, comprender el tema de Venezuela desde una sola óptica es estar siempre del lado parcial y no de la totalidad que debería conformarse. Busquen otras fuentes, sean chavistas, opositores, independientes. No se dejen engañar por los medios, por los periodistas, por mis colegas. Ellos tienen sus intereses, ellos están cobrando bien. Están en Miami, están en Estados Unidos, están en cualquier parte del mundo cobrando su buena plata e inyectando cantidades de mentiras a los venezolanos. Cuidado, amigos que nos escuchan aquí en Venezuela, Allende los Mares. Y otra información, atención, el Ministerio de Transporte, para que ustedes vean cómo aquí cualquier información está atravesada por chavistas o por opositores. Cualquier información aquí en Venezuela rápidamente es analizada desde la perspectiva chavista, si soy chavista o si soy opositor. Si soy opositor le veo lo malo, si soy chavista le veo lo bueno y viceversa. Bueno, lo cierto es que aterrizó en Venezuela el bus A380, el más grande en su género, por primera vez en América Latina, la primera ciudad que toca tierra, Venezuela, dice el Ministerio de Transporte de Venezuela. Aquí vemos la comodidad del avión que estará siendo, estará siendo regentado por la aerolínea estelar y este avión pertenece a la firma Hi-Fly. Y él llegó y fue bautizado, como estamos viendo acá. En la pista del aeropuerto de Maiketía, que recientemente fue acondicionada para que este tipo de aviones, este tipo de vuelo pudiera llegar a Venezuela. Este avión, este bus tiene tres pisos y estará prestando servicios entre las ciudades de Caracas y Madrid, España. Aquí fue el momento en que se estaba abordando este vuelo realmente llamativo y lógicamente los opositores y los chavistas se ensarzaron en disputas de distintas naturalezas. Aquí vemos algunas de las imágenes de este bus, un verdadero portento de la aeronáutica civil. Aquí vemos la ruta, aquí vemos cuándo estuvo llegando por primera vez, los recorridos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los detalles del avión, asientos, pasajeros y cantidad. Aquí está, aquí está el servicio interno. Recuérdense que es el primer vuelo que va desde Venezuela, desde Caracas hasta Madrid en vuelo directo. Y era una noticia que queríamos compartir porque se ha hecho viral y por supuesto es una noticia positiva de Venezuela más allá de que lo comencemos o que lo veamos por el tamiz opositor o por el tamiz chavista. Aquí está el Airbus 380 que ya tiene pues las rutas, aquí vean la ruta Madrid-Caracas, Caracas-Madrid. Y es efectivamente enorme este vuelo. Bueno, déjenme sus impresiones sobre el caso de Karen, sobre el caso de esta noticia positiva del vuelo. Que bueno, serán las personas quienes tengan dinero aquí en Venezuela porque debe costar, no lo sé, pero me imagino que más de mil dólares el boleto hacia Madrid. Sí, no lo sé cuánto, pero debe estar por allí, 800, 1100, 1200, 1500, no lo sé. Y en temporada alta, pero mucho más. Estamos en plena temporada alta o ya está comenzando la temporada alta. Déjenme sus impresiones sobre el caso Venezuela, sobre qué opinas de estos mensajes que llaman a matar personas, que llaman a matar funcionarios, que asesinatos. Hay que recordar lo siguiente. Tengan cuidado con todo lo que están escribiendo. Todo esto que se escriben por las redes sociales es filtrado por servidores del gobierno y allí tienen su listado de la gente que escriben con palabras clave, asesinato, muerte, violencia, funcionarios, nombres y te hacen un seguimiento. Te van haciendo un seguimiento y luego como te tocan la puerta, te llevan a los servicios de inteligencia y de allí pues es un calvario porque el sistema de justicia ahorita mismo está descalabrado en Venezuela. Vamos a ver si esto se puede arreglar con el tiempo o si el gobierno hace las medidas necesarias y corrige todo lo que tenga que corregir para respetar el Estado de Derecho de cada uno de los venezolanos. se exprese o tenga distancia política que tenga, pero siempre con respeto. Las expresiones que nosotros debemos colocar deben de ser responsabilidad de cada uno de nosotros y asumir luego las consecuencias si estamos en una actitud de odio, de instigación, de violencia, no nada gratificante.